La estadía clínica en su versión psicoanalítica para adultos involucra tres áreas fundamentales para el trabajo que podemos realizar en esta estadía. La primera, asociada a la atención clínica con pacientes, con una frecuencia generalmente semanal. Posteriormente tenemos una supervisión que apoya lo que es la atención clínica también con una frecuencia semanal, pero de manera grupal. Y además, con una frecuencia semanal, tenemos un grupo de estudio asociado a la teoría y la técnica psicoanalítica. En este último caso, permite además que el grupo de estudio poder tener una mayor profundidad en materia clínica, asociado o aparejado, con lo que involucra ir profundizando en las áreas, por ejemplo, de atención individual, de atención grupal, de atención familiar, pero también de atención de parejas. Y en ese sentido, lo que apunta estas tres grandes áreas es poder formar un profesional mucho más capacitado a nivel tanto clínico, pero también a nivel teórico, que permita poder sostener una praxis en un futuro clínico asociado a un mejor profesional en la materia psicológica o psicoanalítica. Gracias. 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 Gracias.